¿Qué es eso? ¿También es materia? ¿Eres tú, Aiko? ¿Qué? ¿Por qué están...? ¿Qué? Estoy... ¡Gumita! Su cuerpo se regeneró. ¿Pero cómo? ¡Gumita tiene una copia de los datos del cuerpo de Aiko! Yo... Yo no... No estoy soñando. No lo estás. ¡Oye! Duele, no es un sueño. Gracias a Dios. Estoy... Muy feliz. No puedo creerlo. Su padre fue quien la salvó. Shiraishi. ¿Pero por qué? Le explicaré todo a mamá y a Ryota. Estoy segura de que lo entenderán. Quiero que los cuatro... De ahora en adelante, vivamos juntos. No lo hagas. Quiero que todo sea normal. Ya que has pasado por mucho al perder a tu padre. Y la irrupción... Quiero que tú... Mi mamá... Y el pequeño Ryota... Tengan una... Vida pacífica juntos. Pero... Por favor... Pero... Creo que sabes bien... Cómo me siento. Eso me hace... Muy feliz. Gracias, Aiko.